Una de estas noticias que realmente nos gusta compartir con ustedes y van a ver por qué, no lo cuento Victoria Laura, cuéntalo tú, por qué has vuelto a las aulas, por qué te han sacado, por qué te han sacado al pizarrón, de qué te has olvidado, qué nos vas a contar. ¿Cómo estás Pedro? Buenos días y a todos los que nos ven. Yo no les voy a hablar acerca de la función cuadrática, para nada, olvídense, esa no es mi disciplina, pero aquí me acompaña justamente el segundo, no, el primer puesto en ingeniería de San Marcos y el segundo puesto en el cómputo general de ingresos, nuestro compañero, quien va a resolver mientras tanto aquí una de esas funciones cuadráticas y demostramos por qué es que él ha logrado una vacante actualmente en San Marcos. Y mientras él va desarrollando, nuestro compañero Leónidas Ricali va desarrollando acá este ejercicio matemático, quiero mostrarles quiénes nos acompañan también, el resto de sus compañeros, el resto de la promo que también ha ingresado a San Marcos. Son en total 50 chicos, para todos, todos, Pedro, increíble, toda la promo ha ingresado a San Marcos, para diferentes disciplinas, estamos hablando por ejemplo de ingeniería civil, ingeniería mecatrónica, ciencias, química, los chicos en realidad se han esforzado mucho, han estado súper empeñosos y han logrado una vacante. Por ejemplo, acá tenemos, muy cerca de nosotros, a una de ellas, por favor, dinos tu nombre y cuéntanos a qué carrera has ingresado. Buenos días. Buenos días, mi amo Melanie, ingresé a educación secundaria. Ahora, ¿cómo fue el examen? ¿Cómo fue esta previa prepararte para poder dar ese examen para el que has logrado tener una vacante? Ah, claro, bueno, en especial la última semana fue, bueno, en mi caso bien agotadora, acá estudiamos hasta las nueve y media de la noche y al llegar a casa yo pues seguía repasando, ¿no? Se seguía practicando y ya cuando tuve que dar el examen, pues en la mañana nerviosa, con dolor de cabeza, pero tranquila, gracias a Dios, ¿no? Cuando viste tu nombre, ahí como ingresó junto con tu familia, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos, por favor. Ah, lo que pasa es que yo no quería que ellos vean conmigo, entonces yo aproveché que no había nadie y yo vi mi nombre. Los nervios, siempre. Primero dije, uy, capaz no ingresé y tenía esa duda, pero luego ya vi mi nombre en verde y me quedé en shock, grité como loca y ya, ahí recién bajé. Los que estaban en mi casa, mi mamá no estaba en casa y estaba llorando y pensaron que me había pasado algo. ¿Por qué te había pasado? Pensaron que me había pasado algo, pero no, y les dije, alcancé vacante y lloraron conmigo, me abrazaron. Y como somos bastantes, después vino mi mamá también, me abrazó y me hicieron un agasajo hace unos días nada más, con un compartir entre la familia, ¿no? Y así pues. Ay, Meloni, mira, justo lo que estaba viendo, Meloni, imagino que es lo que la mayoría acá de los chicos ha vio. Nicolás, tú también cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en el que ves tu nombre ahí como que ingresaste a la universidad? Ah, nada, yo estaba como que viendo que era mi vacante y alguien por ahí de mi grupo que tenía de compañeros ya me había como que ya, ha dicho ya de que había ingresado. Y yo para sacarme las dudas me fui a la página de las... No creías, no, me está engañando, me está mintiendo. Sí, algo así. Y luego cuando ya ingresé ya me emocioné, luego fui a abrazar a mi abuelita que también fue la que me ayudó con eso. Y luego también ya abran a mi mamá que estaba arriba y nada, como éramos casi los únicos en la casa, como que toda una emoción total, una euforia. Por fin ingresar a San Marcos después de tantas horas de estudio. ¿Cuánto has sacrificado tú, Nicolás, para poder ingresar a la universidad? Un montón. Horas de, por ejemplo, que la salvación podía haber aprovechado en otras cosas y tal, todo en estudiar, día, tarde y noche, así hasta el cansancio. Olvida, los amigos, nada, hay internet, redes sociales, nada. Prácticamente casi nada, solo sábados y domingos, pero eso tampoco se cuenta. Tampoco cuenta, pero la satisfacción que te da al haber ingresado es lo más importante. Sí, muy grande, porque eso también me va a permitir en el futuro también posiblemente alcanzar otras metas. Claro, y así como Nicolás, Leonidas, con quien empezamos este vivo, y les comentaba, es el primer puesto en ingeniería. Si ya no resolvió acá el ejercicio, no le voy a pedir que nos explique, porque yo imagino que quienes están en casa, poquitos se van a ir mareando. Pero Leonidas, es un gran logro el que tú has alcanzado en esta oportunidad. Primer puesto en ingeniería, ¿cómo te sientes? Buenos días a todos, soy Leonidas Ricaldi, y me siento muy emocionado y alegre, y también comprensivo sobre el logro que he alcanzado, porque no es nada fácil ingresar, y mucho menos sacar un puesto como tal, como segundo puesto en cómputo general, y primero en ingenierías. A ver, me comentabas que Leonidas, por ejemplo, él estudia acá, en este colegio en Carabayillo, que es el colegio Juan Pablo Peregrino en Carabayillo. ¡Victoria! Pero tú ves un poco lejos, entonces todos los días tenías que hacer largo tramo para llegar hasta acá. Así es, vivo por cercado de Lima, y llego acá a Carabayillo en alrededor de una hora y diez minutos. Entonces, siempre me despierto por las seis, no, un poco menos, cinco y treinta de la mañana para cambiarme y prepararme para las seis, salir y llegar acá puntual y temprano. Sí, Pedro. Victoria, aquí estamos muy sorprendidos, no solamente por la felicidad que significa para todos ellos, para sus padres, los familia, este ingreso a la Universidad de San Marcos, una universidad importante, prestigiosa, pero hay un dato que me llama mucho la atención, que sean tantos chicos de una promoción, prácticamente todo el salón, creo que son varios salones, donde han ingresado, así, un ingreso multitudinario. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la fórmula? ¿Cómo es que se han preparado en grupo? ¿De qué maneras que han encontrado, han arribado a este resultado tan feliz para todos ellos? Claro, Pedro, es que ellos tienen un secreto, justo acá su profesor de matemáticas. El arma secreta, ¿cuál ha sido el arma secreta? Queremos saber cuál es el secreto, cuál es el arma secreta para que toda una promo ingrese a la universidad. Por supuesto que sí, muy buenos días, antes que nada. Tenemos nuestro propio método, el Jolín Juan Pablo Peregrino de Caraballos, tiene su método peregrino. Este método consiste en una formación integral, más allá de la parte académica, que lógicamente es lo que necesitan para ingresar a San Marcos, nosotros trabajamos la parte emocional, los diversos talleres, la feria de ciencia, la semana de inglés, semana de la literatura, un trabajo exclusivo con las psicólogas. Me imagino que habrán hecho grupos con los chicos, ¿hasta qué hora se quedaron de repente estudiando, practicando los ejercicios? Ah, parte de nuestros secretos. Y lógicamente tienen un horario extendido, porque solamente en el turno de mañana no alcanza para poder brindarles todos los conocimientos y absorban todo lo que necesitan para poder ingresar. Ellos tienen un horario mañana y tarde, ¿no? Un doble turno, ¿no? Pero eso tiene que ver con la parte académica, pero la parte emocional, que es el trabajo que se realiza acá con las psicólogas, se cuida mucho porque vemos que ellos no puedan estresarse, siempre tienen que estar con la capacidad presta para poder seguir avanzando, estudiando con ganas, se les motiva bastante en diferentes formas, diferentes aspectos, se trabaja bastante la parte deportiva también, que es muy importante para que ellos puedan relajarse y desarrollar el aspecto físico es fundamental en ellos. Ahora, quiero comentarles ahora quienes están en casa, todos los que nos están viendo ahora, Nicolás, que está con nosotros aquí, él tenía un deseo, Nicolás, ¿cuál es tu deseo? Yo creo que acá el profesor me apadrine, en mi ingreso a la universidad. Sí. ¿Cuál es tu deseo? A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Como que, vaya, cortame a mechos como... ¿Un besito? Sí. Ya mira, para nosotros acá lo vamos a acompañar en este corte de mechoncito, que Nicolás justo nos comentaba que él quería que lo haga, porque estábamos conversando acá, chicos, ¿todavía se estila o no se estila? Me decía, sí todavía, pero no lo hemos hecho, Nicolás dijo, yo quiero, yo quiero, así que procedemos con su profesor. Vaya, vaya, hasta la raíz, profesor. Muy bien, Nicolás, felicitaciones por este gran mérito que has logrado, todo tu esfuerzo se ve recompensado por justamente tu ingreso. Yo sé que en casa tus padres... Yo me pido dos madres atrasitos. Este, nos sentimos, nosotros en la institución nos sentimos orgullosos de tu ingreso. Ahora es todo un cachindo. ¡Bien! ¡Bravo! Ahí está. Felicitaciones, chicos. Que sea un gran inicio en su vida profesional, que lo pasen bien. La universidad es una etapa súper linda, así que espero que ustedes la disfruten mucho y especialmente que sean buenos profesionales. Así que espero verlos más adelante, de repente algunos de ustedes los voy a entrevistar. Muy bien, Victoria. Pero felicitaciones de todo el equipo de Latina, chicos. Muchas felicitaciones por lo que han logrado. ¡Aplazo por ustedes! ¡Hombre, chico! ¡Hombre, chico! ¡Hombre, chico! ¡Hombre, chico! Muy bien, muy bien, Victoria. Muchas gracias por este enlace. Se ve que hay mucho entusiasmo de Victoria Laura. Puede ser una gran profesora, Victoria. Y veo que tienes todo el perfil. Desde aquí nuestro abrazo, felicitación a todos estos cachimbos, a sus papitos. Y también nuestro cariño para todos los jóvenes que en este momento ven el enlace. Y que de pronto no alcanzaron una vacante. Que lo sigan intentando. Vale la pena esforzarse al máximo por ingresar a la universidad. Sobre todo una universidad tan importante como San Marcos. Un gran abrazo a todos ellos. Y esta hora...